Los medios públicos, como en todo el mundo, es una pantalla, es un lugar donde tienen acceso de forma democrática, plural, a programas, a contenidos que no dan otros canales, o no lo dan habitualmente, a la cultura, al acceso al deporte, a programas que tienen que ver con las colectividades, son un montón de programación que si no, las personas que no acceden a la televisión paga, no podrían tener en su propio hogar. La importancia para mí de los medios públicos es el pueblo, el medio público transmite para el pueblo, los trabajadores son del pueblo, y este gobierno solo piensa en números, les interesan solamente los convenios privados y los canales privados, pero también está yendo por los medios de comunicación privados. Yo fui muy feliz trabajando acá como actriz, así que vine a abrazar a todo este canal que me dio muchísimo. Yo participé de una de las series después de 25 años que no se hacía ficción, y la verdad que me emociona poder estar acá, abrazando a la televisión pública, porque este lugar es del pueblo, así que a luchar y abrazar a todos los compañeros y a no abandonar la lucha. La TV pública, nuestro canal, el canal que llega a todo el país, primero eso, y fundamental, está sostenido y existe gracias a los trabajadores del canal. Y existe para y por cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los televidentes. Entonces, eso hace que tengan una postura, que tengan que tener una postura plural. El que no lo entienda así, sea el gobierno que sea, el que no entienda que tanto Radio Nacional como la TV pública son de los argentinos, no entendió nada. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode.